Bueno, ahí tenemos a Bambam, que hoy nos acompaña acá en el doctorado, por supuesto. Viene con el doctor Néstor Herrera. Doctor, un placer tenernos acá como siempre. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Doctor, estábamos hablando el día de ayer acerca de las enfermedades del peso que son transmitidas por los seres humanos, pero ahora quisimos invitarnos a usted porque sabemos de que también los animales transmiten enfermedades al estar utilizando. Sí. ¿Cuáles son las más comunes? Y no solamente a los animales, vale aclarar que también nosotros le podemos transmitir a nuestras macotas, ¿verdad? Algunas enfermedades. ¿Cómo le entiendes, doctor? ¿Cómo le entiendes? Sí. Así tiene que ser. No, claro, yo soy el vocero oficial. ¿El vocero? No, definitivamente nosotros compartimos bacterias con los animales. Estas bacterias se conocen como bacterias zoonóticas. Se pueden transmitir del hombre hacia los animales y de los animales hacia el hombre. También podemos compartir algunos parásitos. Algunos de los más conocidos, por ejemplo, son azcares, son amivas. Y esto es bien común porque el perro tiene la tendencia de lamerse. Por ejemplo, la zona anal. Entonces ahí quedan retenidos los huevecitos. Y estos huevecitos pueden estar presentes en la periferia de la boca. Y lógicamente cuando los besamos pueden llegar hasta nuestro aparato gastrointestinal y generar los problemas. Yo he escuchado también, incluso que mucha gente lo que hace, doctor, es cuando alguien recién ha sido en casa, pero antes ya existía un perrito. Deja que cuando éste llegue a casa, que el perrito los bese y los vuela para sentir que va a haber alguien más en casa. Esto, obviamente, hablando de un bebé de meses. Bueno, yo creo que todos los excesos son malos. Estamos hablando de hacer una presentación. Y para hacer una presentación no necesitamos que lo besen. Baste con que haya un reconocimiento. Y menos en la boca. Exactamente, que haya un reconocimiento. Ahora, lógicamente, todo eso, por ejemplo, que estamos viendo en pantalla. Imagínense que la novia esté contaminada con algún problema, lógicamente también se lo podemos transmitir al pobre perro. Y viene con los bebés. Sí, definitivamente. No hay que hacerlo. Está fuera completamente de todo. Es decir, y si alguna persona tiene alguna costumbre, en particular, de tener acercamientos, digamos así,